Obviamente de ese Real Madrid 2 Juventus 0 se pueden extraer un montón de conclusiones, como así vamos a hacer en todos los próximos audios. La primera de ellas, he querido despejar lógicamente el futuro de 3 o incluso 4 jugadores que en mi opinión van a salir y se van a tener que buscar un destino diferente al del Real Madrid. Porque creo que el hecho de no haber disfrutado de ni un solo minuto durante un encuentro en el que podrían haberlo hecho, les deja muy claro que el mensaje de Ancelotti es firme y es que se tienen que buscar algo más. Mayoral, Mariano, Odriozola y probablemente La Tasa también, a pesar de que este no tenga que salir del Real Madrid, desde luego no cuentan para Carlo Ancelotti. ¿Por qué? Porque ha sido otro encuentro amistoso en el que podría haberles dado minutos sin ningún tipo de problema porque no había compromiso, era un partido amistoso en definitiva y sin embargo no han tenido esa oportunidad. Para Carlo Ancelotti, el 9 suplente de Benzema va a ser Hazard, va a apostar por él y ahí se va a acabar el debate. Es decir, ni Mayoral, como digo, ni La Tasa ni nadie más. Ahora mismo, ni Mariano por supuesto, ahora mismo el 9 suplente de Benzema va a ser Hazard independientemente de que haya salido mejor o peor el experimento. Y es que estos no gozaron ni de un solo minuto en el encuentro sin embargo Hazard sí lo hizo. O sea que en cierto modo su apuesta es firme y clara. Mayoral, bueno, que está hecho para el Getafe, ya os lo digo yo. Mariano, que no cuenta para el técnico y La Tasa no van a tener oportunidad. Y luego me da pena también por Odriozola, que parecía que iba a volver para tener minutos y sin embargo prefirió sacar de reemplazo de Carvajal a Lucas Vázquez, con lo cual va a ser muy muy complicado estos cuatro jugadores muy difícil que continúen en el Real Madrid.